Si algún día te vas de viaje a la exótica y enorme jungla del Amazonas y te topas con una, Clistopigacrasy caudata, o avispa del Amazonas, siéntete como si estuvieras en, Chumangi. 5. El tamaño de estas avispas sorprendió a los científicos que recientemente la descubrieron, pero su tamaño no es lo más impresionante sino su afilado y gigantesco aguijón el cual no querrás cerca de tu cuerpo nunca. 6. Aguijón de doble filoel. Rojizo aguijón que mide poco más de un centímetro, no solo pica e inyecta veneno, sino que también incrusta sus propios huevos en la piel de sus víctimas, hecho que le hace todavía más letal y excepcional. 7. Según los científicos de la Universidad de Turku, Finlandia, estas avispas pican a sus víctimas, principalmente arañas y orugas para paralizarlas e incubar sus huevos y al nacer las larvas se alimentan de la presa desde dentro. 8. El aguijón de las hembras funge como una jeringa que al atravesar la piel inyecta las docenas de huevos. 9. Foto, Gizmondo, los investigadores finlandeses, españoles, brasileños y colombianos quedaron anonadados al ver cómo funciona el sistema de defensa y de caza de estas extrañas avispas, de las que encontraron unos siete tipos diferentes nunca antes vistos podría interesarte. 10. Conoce a las hormigas sicarias que usan torturas medievales, las ranas prehistóricas ya comían insectos. Fernando Castillo Articulista Internacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!